Boom, boom, bien, me exhortai, don't fuck with me armar el rim, es una de las cosas que odio más y es una de las cosas que la mayoría de veces pago, prefiero pagar para que alguien lo arregle, pero bueno, como ustedes me lo han pedido mucho, voy a grabar este video para ustedes, como armar y enrayar un rim, que bueno, les repito, para mi es muy aburrido, pero lo tengo que hacer, vamos a darle. Y bien banda, pues en este video es a prueba y error, de hecho me equivoqué y no lo hice a drede, realmente me equivoqué, ya tenía mucho sin enrayar el rim, pero sirvió como algo positivo para que ustedes aprendan como solucionar este problema, que es básicamente el cruzado de los rayos, es un error muy común a la hora de armar un rim, y bueno, chequenlo, espero les guste. Y pues bien, como pueden ver, esta masa ya estaba algo vencida, de hecho le puse algo de pegamento por aquí, pues en un intento desesperado por darle un día más, y bueno, y pues obviamente no funcionó, así que no lo hagan. Estas masas Freemix, por lo general, todas se vencen de esta parte, no estoy seguro si los nuevos modelos también, pero este modelo es de hace como 3 años más o menos, y se venció de ahí. Si pueden ver, la masa está muy bien, en buen estado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bien, tenemos dos opciones, podemos tronar los rayos, en caso de que tengas unos nuevos, puedes tronarlos con estas pinzas, y te va a tomar menos de 5 minutos reventarlos todos. O tenemos la opción 2, que es, si nuestros radios aún están en perfecto estado, podemos quitarlos con un desarmador, y también con una llave. Primero, vamos a aflojar los radios, de esta parte, si están muy apretados, utiliza esta llave, y solo después de que en los últimos giros, utilices el desarmador, y de esa manera vas a avanzar muy rápido. Y bien, una vez que todos los rayos estén flojos, como esto, pues vamos a usar el desarmador, como les mencioné antes, para aflojar todas las cabezas de los niples. Y una vez que estén flojas, los vamos a ir acomodando todos en orden, son 36, así que tenemos que tener mucho cuidado de no perderlo, porque si perdemos uno, el ring ya no nos va a quedar como debe ser, ya la tensión no va a ser perfecta, entonces presten mucha atención a eso, vamos a quitar ahorita los radios, y vamos a guardar los niples en un mismo lugar. Y bien, una vez que ya quitamos todos los niples, va a ser muy simple como hacer presión en los radios, de esta manera, y se va a ir desarmando poco a poco, y como pueden ver, oh dios, ha sido un desastre. Lo que sigue es quitarle los radios a la masa, y posteriormente a eso, vamos a usar la nueva masa que es esta. Bien, y quizá muchos de ustedes se van a preguntar por qué estoy haciendo este tutorial en mi cama, que bueno, por qué no lo estoy haciendo en mi taller, y bueno, la respuesta es que justo ahorita hay mucho ruido de aquel lado, y mi cuarto, pues es algo hermético, así que era importante el audio para este video. Y como pueden ver, aquí está la comparación de las dos masas, el peso es muy similar, me atrevo a decir que la azul es un poco más ligera, que bueno, eso le va a venir bien a mi bicicleta, un poco de peso menos. Y bien, este aro, aunque se vea algo viejo, raspado y usado, realmente es muy bueno, es un aro Odyssey, y es bicapa, y es de los mejores aros que hay, y personalmente me gusta usarlo en la parte trasera, porque es donde reciben más impactos, y pues aprovechando que lo desarmamos, pues lo voy a limpiar para que no se vea tan mal, y ahorita vamos a enrollar la masa en este aro otra vez. Como les he dicho, no dejen que la Paris se los engañe, este es un aro bastante bueno y bastante resistente, así que es lo que importa cuando armas un ring trasero, toda la fuerza, o la mayoría de la fuerza, los impactos caen sobre la llanta trasera, así que hay que comenzar. Y bien, ahora lo que sigue es colocar los radios, y vamos a colocarlos de esta manera, primero los que van de aquí, de afuera hacia adentro, y después van a ser los que van de adentro hacia afuera, pero primero vamos a colocar estos, para no hacernos bolas, lo que tenemos que hacer es poner uno sí, uno no, uno sí, uno no, como pueden ver, uno sí, uno no. Y bueno, ahora lo que sigue, una vez que ya tenemos los radios metidos en la masa, lo que sigue es buscar el que sea, y aquí le vamos a quitar el aro al gatito. Y bueno, por lo general los rines, siempre tienen dos entradas de niples, tienen una a la izquierda, y una a la derecha, entonces, si nuestro panel, el que va a ir a la derecha, es el primero que, donde metimos los radios, bueno, vamos a buscar el lado derecho de la masa, que vendría siendo este, este vendría siendo el niple, la entrada del niple derecho, no se alcanza a ver, es un poco complicado, pero bueno. Y una vez que lo tenemos, vamos a ponerle el primer niple, y no tenemos que ajustarlo todo, simplemente nada más que dé un poco de vueltas, y lo que sigue es contar, por ejemplo, para que esto nos quede chido, lo que tenemos que hacer es contar tres agujeros, y en el cuarto lo vamos a meter, obviamente el cuarto es del lado derecho también, esto es para que no se hagan bolas, porque si lo meten un radio del lado izquierdo, del lado que no va, este, lo que van a hacer es que van a arruinar el enrayado, y van a tener que desarmarlo otra vez, es importante que todos los radios queden bien colocados, de una sola vez, y así se van a ahorrar mucho trabajo, mucho tiempo, así que, vamos a colocar la primera capa, bien, y una vez que ya quedaron los radios listos, lo que tenemos que hacer es darle vuelta a la masa, de esta manera, y bien, una vez que enrollamos el panel derecho, vamos a ir sobre el izquierdo, y entonces, vamos a buscar la válvula, que debe estar por aquí, aquí está el hoyo de la válvula, es el hoyo más grande, el rim, entonces lo que sigue es medir, este, con el panel de esta manera, lo que sigue es medir el rayo, hasta donde nos pide, y ahorita nos está pidiendo, esta distancia, más o menos, entonces, vamos a meterlo, de afuera hacia adentro, y vamos a buscar el orificio, de la válvula, y bien, como lo hicimos anteriormente, vamos a buscar todos los hoyos, todos los agujeros de este lado, del lado derecho, vamos a meter, uno sí, uno no, uno sí, uno no, de esta manera, para no hacernos bolas, y para no dejar mal el rim, 1, 2, 3, 4, y pues bien, así sucesivamente, vamos a meter, uno tras otro, vamos a pasarlos por acá, y vamos a contar, 1, 2, 3, 4, en el cuarto, siguiendo, obviamente, el panel derecho, depende de que lado, se les acomode, mejor ustedes, a mi se me acomoda, más el derecho, para enrollar siempre, siempre pongo los rayos, del lado derecho, primero, pero, si a ustedes, se les hace más fácil, ponerlo, del lado izquierdo, pueden hacerlo, sin problema, como les mencioné antes, pues yo odio, demasiado hacer esto, la verdad es que, me roba mucho tiempo, pero bueno, este video, lo voy a hacer para ustedes, porque me lo pidieron, y de paso, practico, para ver si todavía, me acuerdo, como hacerlo, cada panel, lleva 9 rayos, de cada lado, así que, más o menos, bueno, para empezar, son 9 de cada lado, y posteriormente, otros 9, que van a entrar, desde la parte de adentro, 1, 2, 3, 4, 4, 4, derecho, 4, derecho, colocamos el nipple, y bueno, como les decía, los nipples, no hay que darles, la vuelta completa, simplemente, hay que, atornillar un poco, la punta, y listo, para que, para que no se vaya a aflojar, y para que no se vaya a salir, el rayo de la masa, es algo simbólico, realmente, y el ajuste, real, se lo vamos a hacer, al último, con nuestra llave, con esta llave de aquí, y bueno, y también con el desarmador, ya estamos casi, por acabar, la otra cara del rim, así que, ahorita van a ver, como queda, y bueno, en teoría, si todo va bien, la masa, debe tener, un movimiento de péndulo, como pueden ver, tiene que estar flexible, porque, si lo has hecho mal, la masa va a estar muy cargada, de un solo lado, o del otro lado, y va a estar muy, muy rígido, muy tenso, entonces, aquí tenemos, el péndulo perfecto, y tenemos, unos rayos apuntando, hacia acá, y otros rayos, apuntando, del lado opuesto, o sea, tienen que ir, unos hacia acá, y otros, hacia acá, como pueden ver, y esto, le va a dar, el equilibrio, al enrayado, y bueno, ahora sigue, meter los rayos internos, que también, este, es una operación, que tiene que ser, pues muy cuidadosa, porque, una vez que comienzas, a meter los rayos internos, y si no lo, si no lo haces, de la manera correcta, pues te vas a frustrar, te vas a encabronar, porque, vas a tener que quitarlos, otra vez, y vas a estar, poniéndolos, quitándolos, y bueno, básicamente, este, esta operación, pues es de mucha paciencia, si haces todo, con los pasos correctos, no te va a tomar mucho tiempo, no te va a tomar más de, una hora, terminar el rim, pero, si, si te pierdes, si pones un radio, donde no es, y te haces bolas, pues, esto te va a frustrar bastante, y vas a, vas a durar hasta el doble, o te vas a terminar encabronando, y, y dejando el rim ahí, para el próximo día, ¿no? entonces, vamos a hacerlo, y bien, como les recuerdo, esta es la forma, en la que yo lo hago, realmente, no es la forma, quizás, no es la mejor, o la, la más correcta, pero esta es la forma, en la que yo lo hago, y bueno, aquí los rayos, como les mencioné anteriormente, tienen que ir cruzados, entonces, lo que yo voy a hacer, es colocar el radio, de esta, de este extremo, y buscar en qué parte de la masa, me está pidiendo, que entre, y, me está pidiendo, que entre aquí, entonces, lo meto, y lo que tengo, y bueno, como les mencioné, lo introducí aquí, lo que hicimos, como pueden ver, aquí está, el primer rayo, que es el, el que le sigue, luego el segundo, el tercero, en el tercero, lo he cruzado, pues bien, como pueden ver, ya, armamos una cara del rim, algo no me ha cuadrado, bastante bien, porque algunos radios, han salido mucho más, espero que no sea un error, espero que se componga, una vez que, arme la otra cara, pero si no se compone, quiere decir, que lo he hecho mal, y que voy a tener que repetirlo, así que, bueno, esto me pasa, porque obviamente, pues, no lo hago muy seguido, entonces, si me falla, creo que es bastante natural, así que, yo espero, poder corregirlo, justamente ahorita, si no puedo corregirlo, bueno, me voy a tener que desarmarlo otra vez, y es de lo que les estaba hablando, hace rato, que, un pequeño error, puede provocar, que pierdas, todo el trabajo, así que, bueno, vamos a seguir, y bueno, al parecer, si lo estoy haciendo mal, lo ideal, sería, empezar desde aquí, uno, dos, tres, y en el tercero, da el cruce, pero, como pueden ver, queda el radio, muy, muy largo, entonces, lo que voy a hacer, es cruzarlo, un poco más, y me está pidiendo, justamente aquí, si alcanzan a ver, justamente aquí, es donde me está pidiendo, entonces, en este lugar, ya hay otro radio, ocupando, que vamos a hacer, pues, lo vamos a sacar, y, nos vamos a ir brincando, los espacios, que nos pida al radio, no, lo largo, este, bueno, esto se debe, a que los radios, de la masa anterior, pues, eran mucho más largos, y bueno, este panel, me está pidiendo, que lo haga de esta manera, porque si no, el rayado, me va a quedar muy mal, tenía mucho sin hacerlo, es obvio, se ve claramente, pero bueno, escuchando a perder, se aprende, ¿no? Y si, si pueden ver aquí, una vez que lo ajusto, con el, con el destornillador, ya la cabeza del radio, no sale como esta, esto quiere decir, cuando les pase esto, que es, esto es muy común, entonces, esto quiere decir, que no lo han cruzado el radio, lo suficiente, y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a seguir cruzando, este fue el que quitamos ahorita, quedó aquí suelto, y lo vamos a cruzar, hasta donde nos pida, como una manecilla de reloj, nos está pidiendo, justamente aquí, y bueno, aquí, en esta parte, hay otro radio, como pueden ver, que ya está ocupando este lugar, pero obviamente, su lugar no es este, y bueno, ya estamos trabajando doble, como les había dicho, anteriormente, pero bueno, es mejor, hacerlo de esta manera, que, dejar las puntas muy salidas, y tener que cortarlas, porque, así nos vamos a ahorrar, bastante trabajo, de todos modos, les puedo enseñar, a cortar los radios, una vez que ya estén puestos, pero lo ideal, es hacerlo, sin cortar las puntas, bueno, y bueno, les estoy haciendo este tutorial, con prueba y error, prueba y error, o sea, yo puedo editarlo, y decir que me salió, perfecto desde el inicio, pero, creo que ese no es el tema, yo creo que, lo importante, del tutorial, es aprender a resolver, los problemas, que se nos van a, se nos van a enfrentar, se nos van a atravesar, ¿no?, porque este problema, como les mencioné, es muy común, entonces, aquí, este radio nos pide, cruzarlo, hasta la posición, donde estaba este, y bueno, lo vamos a hacer, vamos a colocar el nipple, y bueno, así nos, así nos lo vamos a llevar, hasta que, lo dejemos, en buen estado, la verdad, este es todo un reto, para mí, yo personalmente, siempre prefiero pagar, no cobran tanto, pero bueno, teniendo en cuenta, de que estás en un lugar, donde no hay un taller cerca, donde, es un poco complicado, que alguien, te lo repare, y bueno, te va a tocar, hacerlo igual que yo, y quizás también, te topes con algunos errores, en el camino, así que, bueno, les vuelvo a recomendar, este radio, cruzarlo, hasta donde pida, y bueno, aquí donde pide, igualmente, está otro, y pues, lo vamos a tener que sacar, y así, nos vamos a llevar, todo el panel, hasta cerrarlo, y hasta dejar los radios, en la posición correcta, y como nos vamos a dar cuenta, de que ya están, todos en orden, pues es simple, ya no se van, ya no van a salir, las cabezas, como, como esta de aquí, pueden ver, y bien, lo que hice ya, fue corregir este panel, de este panel, de este lado, ya no hay radios, que salgan, ya no hay cabezas, de nipples, que salen, y bueno, ahora vamos a corregir, este otro, este otro panel, y vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar un radio, lo vamos a cruzar, hasta donde nos pide, y vamos a ir quitando, uno por otro, uno tras otro, y bueno, quizás esto, les robe un poco de tiempo, a ustedes, no estoy seguro, yo espero que no, espero que no les pase, lo mismo que me pasó a mí, por este panel, tan grande, pero, si les llegara a pasar, bueno, esta es la solución, pues bien, como pueden ver, no quedó tan choco el ring, y bueno, si les hace falta, alinearlo, ahorita les voy a enseñar, como lo pueden hacer, con su bicicleta, usando unos hinchos, y bueno, la teoría de enrayar, como le hicieron, lo que hicimos ahora, es, en teoría, tiene que ser, algo fácil, algo que puedas hacer en casa, e igualmente, esta forma de, de anivelar, es algo que, podrías hacer en casa, entonces, bueno, la propuesta, es que puedas, alinear, tu ring, sin necesidad de, herramientas caras, lo puedes hacer, pues, muy rápido, y muy fácil, y para eso vamos a usar, estos hinchos, y bueno, los tenemos que poner aquí, justo, justo aquí, y, el otro también, en la misma dirección, y bien, tienen que estar, en la misma dirección, como ves, lo que sigue, es cortarlos, al ras, del aro, entonces, vamos a darles el corte, y una vez que les damos el corte, los vamos a bajar, y los vamos a poner, en la pestaña del aro, justo ahí, y pues nada, lo único que necesitamos, es levantar la posición, en caso de que tu asiento, esté muy abajo, como el mío, puedes ver en qué parte, en qué parte pega más, justo ahí, justo aquí, de este lado, quiere decir, que estos rayos, están jalando el aro mucho, de este lado, entonces, necesita un poco de tensión, de acá, y quitarle tensión, de este lado, vamos a hacerlo, y vamos a grabar, ¿por qué? ¡Gracias! Bueno, cuando no usas frenos, realmente no es tan necesario que el rim quede completamente nivelado, porque realmente no vas a sentir mucho el cambio, pero en esta ocasión, pues sí, el rim se ve bastante chueco, así que vamos a necesitar arreglarlo. Y bien, como pueden ver, ya no está tan chueco, ya no pega, como les mencioné anteriormente, pues no es necesario que esté tan derecho, a menos de que uses frenos, yo en lo personal creo que con esto me va, y así lo voy a dejar. Y bueno, aquí está el hack, como pueden ver, este life hack de seguro ya lo han visto mucho en videos, y bueno, es la primera vez que yo lo uso, la verdad es que me ha servido bastante bien, entonces les recomiendo que lo hagan. Si quieren alinear su rim, recuerden que si el rim pega mucho de este lado, lo que hay que hacer es aflojar los rayos de este lado y darle tensión a los de este lado, moderadamente, entre 4 a 5 radios, más o menos, que es este tramo, el tramo que te vaya pidiendo. Y bueno, básicamente, así le puedes hacer. Y bien, muchos deben tener el morbo, la curiosidad de saber qué carajos le pasó a esta masa, porque la estoy cambiando, si se ve tan bien, la verga. Esta masa podría soportar más tiempo. En mi país no cambiamos de piezas por cosas tan simples, pero ustedes van a ver ahorita, chequen, ¿ya vieron? Es un exagerado, Sergio, esa masa podría durarte otros 5 años, pues no, de hecho no, de hecho esta masa era un peligro. Bueno, mis días estaban contados con esta masa, sobre todo mis dientes. Y bueno, la buena noticia es que el driver y el eje y los valeros van a estar a la venta. Los voy a vender para alguien que los necesite de refacciones. De que también son muy buscados, pero bueno, solo quería que vieran el daño que sufrió la masa. Como pueden ver, pues esto es un desastre total, definitivamente. Si crees que exageré en cambiar mi masa, pues bueno, ya viste el resultado. Bien, pues llegó la hora de cortar los hinchos. Y una vez que ya no los utilicemos, los podemos quitar. O los pueden dejar ahí como quieran, pero se verían muy mal. Y pues bien, lo que sigue es montar la llanta. Y pues vamos a poner primero la corbata. Que bueno, es esta goma que básicamente protege a la cámara del contacto directo con el metal. O sea, el rim. Y bueno, vamos a montarlo y luego montamos la llanta. Y vamos a salir a probar nuestra nueva masa, a ver qué tal. Bien, y pues acá está el soundcheck. Yo estoy seguro que muchos quieren saber cómo suena esta masa. Y bueno, es una VSD. Este, me parece que es el modelo Street. Y bueno, chequen cómo suena. Y bueno, estoy seguro. Y bueno, ya está. Y bueno, ya está. Y bueno, yo espero que les haya gustado el video. Esto ha sido todo por hoy. Soy Sergio, esto es BoomRiders y abajo están nuestras redes sociales para que nos sigan y también está mi código de Uber para que lo usen y ganen algunos viajes gratis. Y si les gustó el video denle like, si no les gustó pues lo siento y nos vemos pronto. Boom.